Música 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Listos? ¡Hola! A ver acá... ¡Mira! ¡Hola! ¡Marian! ¡Marian! ¡La última! ¡Muy bien! ¡Gracias! Hola chicos, se colocan para la foto ¿Están todos listos? A ver fotito ¿Te pones de pie? ¿Listo? Sí, sí ¿Tres otra más? Muy bien La última balada Muy bien, gracias Hola chicos, se acercan para la foto Hola chicos, se acercan para la foto ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! Mira, ahorita es un poco de ronca Ahí hay uno Mira, con las medusas y este papá Mira, ahí hay una Ahí hay una ¿Medusas? Sí, mira Fíjate bien Mira, ahí hay otra Hostia, que sigue bien ruchando ¿Dónde ven los arreglos? A ver, a ver ¿Qué pasa? Mucho de eso Es un gigante mami ¡Ay! Que mule Es un gigante mami Gracias Es un gigante mami Es que no crece Es un miedo ¿No? ¿A ti? No, 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 no ¿También va a lo que? ¿También va a lo que? ¿Qué pasa? A ver ¡Mami! 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 y yo pienso que ahí debería de ver otra y el otro grande ese es más grande que ese ese es más grande es más grande eso me gusta de algo, es que ahora nunca te muera la esperanza ya, pero todavía sí una pesadilla como digo que si yo le puse la esperanza sería una pesadilla ya, ya para acá cambiamos la pesadilla es la pesadilla es la pesadilla y el otro dunno es el de los sanos que te muera la pesadilla es el de los sanos que está enferman ¡Ponete más para adelante! ¡Ponete más para adelante! ¡Que te vas a un cuello! ¡Para donde caiga! ¡Tío, que venga! ¡Tira el pez! ¡Dejame su sobra, Dios! ¡No, no! ¡El móvil de la va a hecho, por favor! ¡Aca es la boca al tiempo! ¡Aca es la boca al tiempo! ¡Se corta eso! ¡Ey! ¡Que se los pretenece! ¡Se 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 los pretenece! ¡Ay, la pica azul, eh! ¡Ay, la pica azul, eh! ¡Ay, la pica azul! ¡Ponete una foto a esta! Pero con el lado adentro, no, ve. Y más con el ya que te puedes tocar y saber. ¡Que me lo pide que! ¡Que me vas a tener que comprar eso! ¡Que me lo pide que! ¡Ya por aquí ya lo veo yo mucho! ¡Si, si! ¡Así que aquí más! ¡Cállate la vuelta! ¡Cállate la vuelta! ¡Cállate la vuelta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Yo de eso es el problema! ¡No, no, no! ¡Me caiga ahí! ¡Está en lo guapo lleno! ¡Porque, para! ¡Está ten rhiano! ¡No sé! ¡Ale! ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¡Estamos en barco! ¿Lo ves? ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Mira! ¡Venga! ¡Venga a morir! Eso sí que es la buena mañana ¿Qué te pasa? No, no, no. ¿Aquí se pasa qué? ¿Qué te pasa? En la playa de la Barceloneta, ahí está agua. En la playa, en la playa, en la playa, en la playa. En la playa, en la playa, en la playa, en la playa. En la playa, en la playa, en la playa, en la playa. En la playa, en la playa, en la playa. En la playa, en la playa, en la playa. En la playa, en la playa, en la playa. En la playa, en la playa, en la playa. En la playa, en la playa, en la playa. En la playa, en la playa. En la playa, en la playa, en la playa. En la playa, en la playa, en la playa. En la playa, en la playa, en la playa, en la playa. En la playa, en la playa, en la playa. A la playa del Pueblo, a la piscina. Pabie, me das unos 5 euros para la playa del Pueblo. A la playa del Pueblo. ¿Qué nos hace de mentir a la playa? He mentido, mami. Hay gente que llega aquí para tirar. Mami, mami, mentir a la playa. Yo le mando a fin de mes, un poquito para que lo limpie. Mami, mami, mentir a la playa del Pueblo, a la playa del Pueblo, a la playa del Pueblo, a la playa del Pueblo. Mami, mentir a la playa del Pueblo, a la playa del Pueblo, a la playa del Pueblo. Mami, mentir a la playa del Pueblo. Mami, mentir a la playa del Pueblo. Ahora sí que vamos a dar la vuelta. Ahora sí, mira, ese va para los ruidos. Mami, vamos a la playa con este. Mami, cuando me hagas la vuelta, bebé, te vas a dar amor. Mami, vamos a dar amor. Mami, vamos a dar amor. Mami, la ven dinero porque me hago en mi lugar. Solo para que le compren. Mami, la vía no la playa. Mami, vamos a activar. Mami, vamos a activar a ver qué tal valen las cosas. Mami, vamos a activar la playa. Elyan. Toma. Mami, mami, ¿cuántos días? 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 ¿Cuántos días? Y en el barco vamos a durar dos semanas. ¿Cuántos días? Mira eso, una puta, una puta. Una bolsa, llegó a nadie. ¿Cuántos días? Mami, ¿cuántos días? Pero, en fin, está molto de los pescados, porque los pescados están... A unos 6... De 6 a 3 metros, ahí. ¡Ah! Vamos por un rostro. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, perdón! No sabía que aquí tumbaban gobierno ¡Me llevaban para el acuario! ¡Que van a llevar! ¡No ha de estar muy bien! ¡No ha de estar muy bien! ¡Que me gustan mucho! Estaba de estar muy bien ¡No, no, no! ¡Que me gustan mucho! Mami, un peco grande. 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 Mon alltid. Mami, un peco grande. Mami, un peco grande. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.